Reciben un cordial y afectuoso saludo. Hoy les voy a ilustrar sobre el tercer proceso de lo que tiene que ver con la fase de transición del servicio. Como tal, este proceso es el de gestión de configuración y activos del servicio. Este proceso que asegura que los activos requeridos para entregar los servicios de TI estén ya administrados, controlados, así como también que posean información confiable, concreta, precisa y que esté disponible cuando y donde se necesite. Otros objetivos relacionados con este proceso. Entonces, como complemento lo que decía antes, establecer y controlar los componentes de los servicios. Aquí, cuando hablo de componentes, me refiero más que todo a los elementos de configuración y la infraestructura, como también de la precisión y la configuración de los registros. Para cumplir con los requerimientos, optimizar costos, habilitar cambios efectivos y liberaciones y agilizar los incidentes y la resolución de los problemas. Los conceptos claves para este proceso. Entonces, sistema de gestión de configuración o CMS, base de datos de la configuración, CMDB y sistema de gestión de conocimiento del servicio, CKMS. Ya los vamos a ver a continuación cada uno. Sistema de gestión de configuración, entonces, como tal, hace parte de un sistema general del conocimiento del servicio. Incluye herramientas para recopilar, almacenar, gestionar, actualizar, analizar, presentar datos e información, eso también es muy importante, sobre los elementos de configuración y las relaciones e interacciones entre cada uno. Este sistema de gestión de configuración es utilizado por todos los procesos de gestión de servicios de TI. El siguiente concepto es la base de datos de la configuración, como su nombre lo indica, entonces, es la base de datos utilizada para guardar todos los registros de configuración a lo largo del ciclo de vida. Aquí van almacenados todos los registros de configuración que se tengan o que se hayan tenido. Sistema de gestión de conocimiento del servicio. También es un conjunto de herramientas y base de datos que se utiliza para gestionar el conocimiento, la información y datos que un proveedor de servicios de TI necesitará para gestionar el ciclo de vida completo de los servicios que entrega. Y dentro de este también se incluye el sistema de gestión de configuración, el primero que vimos dentro de estos tres conceptos. Ahora, para terminar, la Biblioteca Definitiva de Medios, que es una librería, entre comillas, que puede ser distribuida en uno o varios lugares. Y es aquí donde se almacenan todas las versiones definitivas y autorizadas de los elementos de configuración, que ya han pasado por un proceso de evaluación, ya han sido consolidadas. También pueden contener documentación y licencias como elementos de configuración asociados. Es una gran biblioteca, donde va un convenio de gran información sobre activos de servicio y configuración. Bueno amigos, aquí las fuentes. Espero que les haya interesado. En la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.